Muy buenos días queridos hermanos en Cristo, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, sus familiares y amigos. A continuación les voy a compartir el material para que reflexionemos el día jueves 4 de mayo de 2023. Que Dios nos siga bendiciendo y que Mamita María nos proteja de todo mal y peligro. Seguimos orando por quienes se encomiendan a nuestras oraciones, para que los anhelos de su corazón sean escuchados por el Señor, así sea. Mi día empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy jueves nuestra Santa Madre Iglesia lo dedica a la adoración de Jesús sacramentado, a orar por los sacerdotes y las almas consagradas. Jueves Eucarístico Sacerdotal Jesús de Nazaret, en ti confío. Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que quisiste perpetuarte entre nosotros por medio de tus sacerdotes, haz que sus palabras sean sólo las tuyas, que sus gestos sean los tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la tuya, que ellos sean los hombres que hablen a Dios de los hombres y hablen a los hombres de Dios. Que no tengan miedo al servicio, sirviendo a la Iglesia como ella quiere ser servida. Que sean hombres testigos del Eterno en nuestro tiempo, caminando por las sendas de la historia con tu mismo paso y haciendo el bien a todos. que sean fieles a sus compromisos celosos de su vocación y de su entrega, claros espejos de la propia identidad, y que vivan con la alegría del don recibido. Te lo pido por tu Madre Santa María, ella que estuvo presente en tu vida, estará siempre presente en la vida de tus sacerdotes. Amén. Oración al Espíritu Santo Espíritu Santo, realmente tú tienes voz, aunque no siempre sepamos escucharla. Pues así como hablaste a los discípulos de la Iglesia de Antioquía, también nos hablas a nosotros para manifestarnos cada día la voluntad del Padre. Tú que les pediste que te apartaran a Pablo y a Bernabé para el servicio que les tenías preparado y fueron enviados directamente por ti, concédenos también a nosotros la gracia de comprender que hemos sido elegidos por ti y enviados a llevar en este nuevo día la buena noticia de que el reino de Dios está entre nosotros y de que sólo en Jesús se encuentra la respuesta a los problemas de la humanidad. Cuando Pablo y Bernabé fueron enviados por ti, no tenían medios materiales para su sostenimiento, ni sostenimiento fijo como misioneros, pero tú, Señor del cielo y de la tierra, prometiste que estarías siempre con ellos, tocando el corazón de los hermanos que encontrarían en el camino de la vida. Recibirían todo aquello que necesitaban para realizar con tranquilidad y sin carencias la tarea misionera que les encomendaste. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos concedas la misma generosidad de los primeros cristianos, para no acobardarnos ante los grandes desafíos que tenemos por delante, sino que con corazón confiado en tu providencia, nos decidamos a recorrer este camino. Concédenos también a todos los cristianos, y particularmente a mí, un corazón decididamente generoso para asistir a todos aquellos siervos de Dios que tú nos envías, y entregar parte de lo que tú nos das, asumiendo así la responsabilidad de todas las obras de evangelización que son para la extensión de tu reino y para tu mayor gloria. Amén. Buenos días al Santísimo Sacramento Jesús, gracias por el don de la fe. Ayúdame a ejercitarme en esta virtud a través de todos los acontecimientos ordinarios de la vida, y a manifestar en mis palabras y obras mi fe en ti. Porque quien ha encontrado algo verdadero, hermoso y bueno para su vida, corre a compartirlo por doquier. Lo hace sin temor alguno, porque sabe que así como ha recibido un gran regalo, recibirá también los medios para compartir este don con los demás. Padre mío, creo en tu Hijo Jesucristo, creo en su testimonio y sé que me amas. Por eso confío en que me darás tu gracia para que esta oración me lleve a crecer en la fe y en la esperanza, para así poder también corresponder a tu amor amando a los demás. Señor mío y Dios mío, que la gracia de Cristo resucitado me haga creer con una fe viva y operante. Amén. Oh Jesús sacramentado, te pido en este día que le entregues tus dones a quien más lo necesita. Dale paz a quien no puede dejar su lugar. Dale fuerza a quien le pese el cuerpo. Dale esperanza a quien pase por una operación. Procura la sanación de todo aquel que la necesite, y no los abandones en los momentos más difíciles. Detén el deterioro de su estado físico, mental y espiritual. Llévalos hacia un estado de tranquilidad, para que ellos y sus familias puedan estar tranquilos. Que no les falte nunca medicina, cura, cobijo, techo, comida, sueño y amor. Que te busquen ellos, Señor, para que nada ni nadie pueda debilitarlos. Y acompáñalos en su senda por la sanación. Amén. Oración de la mañana Señor mío y Dios mío, te alabo y te bendigo en este nuevo amanecer. Sé que estás conmigo, me bendices, me acompañas y me regalas tu fuerza. Hoy quiero salir con decisión a luchar por mis sueños. Quiero ser valiente frente a las situaciones límite. No quiero permitir que me ganen el miedo ni la inseguridad. Hoy quiero creer firmemente que caminas conmigo. Que en medio de mis situaciones diarias me acompañas. Me ayudas a salir adelante. Te entrego en este día a cada una de las personas con las que voy a encontrarme. Cada una de las cosas que puedan estar agobiándolas hoy. Y te agradezco desde ya. Porque sé que cada una de ellas puede aportar un valor a mi vida. Gracias por la nueva oportunidad de vivir y de salir adelante. Te alabo y te bendigo porque eres bueno conmigo y con las personas que amo. Porque sé que a ellas también las acompañas. Les das fuerzas. Y las ayudas a salir adelante en sus situaciones de la vida. Gracias por este nuevo día de bendición. Unidos en oración, elevamos nuestras plegarias a Dios para dar gracias. Por nuestras familias, ponemos en sus manos las necesidades e intenciones de todas las personas que integramos este canal. Por nuestras familias, para que vivamos en el amor, en la paz y en la armonía. Por nuestros hermanos, por nuestros hermanos, por nuestros hermanos que están alejados del Señor. Por el mundo entero que está sufriendo. Por los médicos y enfermeras. Por los gobernantes del mundo. Por nuestros hermanos en Cristo Jesús, que están sufriendo alguna enfermedad, pena o dificultad. Que nuestro Padre de bondad se glorifique en cada petición. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Y por intercesión de María, nuestra Madre y de todos los santos. Amén. Salmo responsorial Del Salmo 18 Respondemos todos El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Todos A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. Todos A toda la tierra alcanza su pregón. Aclamación antes del Evangelio Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, dice el Señor. Felipe Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, y no me conoces. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 14 De los versículos 6 al 14 En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora, ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le replica ¿Hace tanto que estoy con ustedes, y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Señor, después de subir al cielo, tu Hijo envió sobre los apóstoles el Espíritu Santo que había prometido, para que comprendieran los misterios del reino. Que venga sobre nosotros y nos enriquezca con la abundancia de sus dones. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Tomás le pregunta a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Y él le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al Padre sino por mí. Jesús explica el sentido. Él es el camino para llegar al Padre. Él es la puerta por donde las ovejas entran y salen. Él es la verdad, porque mirándolo a Él, estamos viendo la imagen del Padre. Si ustedes me conocieran, conocerían también al Padre. Y finalmente, Jesús es la vida, porque si camináramos como Él caminó, estaremos unidos al Padre y tendremos la vida en nosotros. Muéstranos al Padre y esto nos basta. Ver y experimentar al Padre era el deseo de los discípulos y de muchas personas en las comunidades del discípulo amado de Asia Menor. Y hasta hoy, de muchos de nosotros. ¿Cómo experimentar la presencia del Padre, de la que tanto habla Jesús? La respuesta de Jesús es muy bonita y vigente. Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? El que me ve a mí, ve al Padre. Jesús hace una promesa para decir que la intimidad con el Padre no es un privilegio solo de Él, sino que es posible para todos aquellos que creen en Él. El que crea en mí, hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Nosotros también, a través de Jesús, podemos llegar a hacer cosas bonitas para los demás, como las hacía Jesús para la gente de su tiempo. Él intercederá por nosotros. Todo lo que la gente le pide, Él lo va a pedir al Padre, y lo conseguirá, siempre que sea para servir, Jesús es nuestro defensor. No debemos pensar que Dios está lejos de nosotros, como alguien distante y desconocido. Si queremos saber cómo y quién es Dios Padre, basta que miremos a Jesús. Él lo ha revelado en las palabras y en los gestos de su vida. El Padre está en mí, y yo estoy en el Padre. A través de su obediencia, Jesús está totalmente identificado con el Padre. En todo momento, Él hacía lo que el Padre le indicaba. Por esto, en Jesús todo es revelación del Padre, y los signos o las obras de Jesús, son obras del Padre. En Jesús y por Jesús, Dios está en medio de nosotros. ¿Qué significa para nosotros conocer a Jesús? ¿Cómo podemos acercarnos cada día más y mejor a su proyecto de salvación? Oremos. Señor Jesús, despierta en nuestro corazón el deseo de acercarnos a Ti, y hacer de ese encuentro, un momento importante en nuestro camino como discípulos, y como iglesia peregrina. Amén. El Papa Francisco en su cuenta de Twitter nos ha dejado estos dos mensajes. La libertad de prensa es un indicador importante del estado de salud de un país. De hecho, las dictaduras se apresuran a restringirla o suprimirla. Necesitamos periodistas libres que nos ayuden a no olvidar muchas situaciones de sufrimiento. El siguiente mensaje nos dice, Cristo resucitado es nuestro futuro. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el fundamento y la meta última de la historia de la humanidad. nuestra vida, nuestra vida, aunque marcada por la fragilidad, está puesta firmemente en sus manos. Oración de la noche Señor, que me amas con inmensa ternura. Te estoy esperando a esta hora de la noche. Ante tu presencia, ante tu presencia omnipotente, y hace que mis deseos, mis pensamientos y mis emociones estén de acuerdo a tu santa voluntad, que es perfecta para cada uno de tus hijos. Te digo al oído, eres agua de la fuente de salvación que llega a mi corazón, como un dulce torrente, inundándolo de paz y alegría. Acuérdate que tenemos solo puestas las esperanzas en ti, para que sanes nuestros cuerpos enfermos. Eres compañía para los que a veces nos sentimos solos y abandonados. Eres la luz de la esperanza, para los que en ciertas ocasiones pensamos que nuestra vida no tiene sentido ni futuro. A todos nosotros, Jesús de Nazaret, regálanos esta noche la seguridad de que siempre nos acompañarás, que estarás aquí sacando adelante nuestros asuntos, porque tú jamás nos dejarás avergonzados. Humildemente te doy gracias, porque me has permitido terminar este día bajo tu protección y cuidado amoroso. Escúchanos, dulce Señora, Madre querida, reina de nuestros corazones. A ti nos consagramos hoy, no nos abandones nunca. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos muy buenas noches. Que Dios los bendiga y que Mamita María los proteja de todo mal y peligro. Nos vemos mañana en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.